De autor, anónimo, la poesía ya no engañen a mi gente. El pueblo está engalanado, luce alegre, fresco, limpio. Sus callejuelas torcidas temprano fueron barridas. De esquiles multicolores y por doquier hay flores. Los chiquillos de la escuela, bañaditos, cambiaditos, luce en surcida camisa y pantalones viejecitos. La banda municipal, en el centro del poblado, toca ritmo acelerado una marcha original. Los señores y señoras abandonan sus labores, van deprisa y alborotan. Son las once, ya es la hora. Un querido viejecito, pelo cano y de semblante llamar chito. Va en la calle muy ufano, llevando de la mano un vivarazo, chicuelo. De ojos negros y profundos, listo este rapazuelo que pregunta su abuelito. ¡Tata! ¿Habrá fiesta? ¡Qué fiesta, abuelito! ¡Claro, mijito! Nos visita el candidato, el presidente y su secre. Los regidores y los alcaldes ya están serios e impacientes. Ahí vienen, que repiquen las campanas, que suenen vivas y cohetes. Los músicos una diana y suenen aplausos fuertes. El personaje importante, rodeado de su comitiva. Por un lado, el presidente, habla así a la ciudadanía. Conciudadanos, les dice. Hermanos míos, les afirman. Vengo en nombre de mi partido y de la misma revolución a ofrecerles mi ayuda si me hacen gobernador. Yo les daré agua limpia, una escuela, un hospital y una carretera bien construida con rumbo a la capital. Y así este señor seguía hablando con voz fuerte y arrogante y prometía y prometía esperanzando a la gente. Su discurso terminó y barbacoa le sirvieron. Y para despedirle, un popular baile hicieron. Cayó el sol. Cayó la noche. Después, un nuevo día. La vida de aquel villorrio, su curso normal seguía. Pasaron días, meses, años. La tierra ya no servía. Y entre esperanzas y engaños, aquella gente se consumía. En una vieja casita, está muriendo un viejecito. Y un joven triste, solloza, diciendo así al viejecito. Tata, no te mueras, ya pronto vendrá el doctor. ¿Te acuerdas que Ancina dijo el señor gobernador? Él nos traerá vitaminas, medicinas, no sé qué. Pero también a la vecina se le muere su José. Es cierto, es cierto que no tenemos ni frijoles, ni tortillas, y que a los escuincles se les miran de al tiro las costillas. Pero esto se va a acabar, ya todo será distinto, habrá tierras donde sembrar, y también mucho alimento. Mi hijito, ya no te creas de tantos cuentos, lucha con tus propias manos. ¡Oh, pícaros influyentes, compadres de Satanás! Ya no engañen a mi gente, déjenla, déjenla vivir en paz. Gracias.